Los flamencos no son rosados por naturaleza, obtienen su color de los pigmentos en los alimentos que consumen. La palabra tiburón proviene del término maya, hook, que se pronuncia shock. Los koalas tienen huellas dactilares casi idénticas a las de los humanos. El nombre completo de Barbie, la muñeca, es Barbara Millicent Roberts. Los pulpos tienen tres corazones. En promedio, una persona parpadea aproximadamente 15,000 veces al día. Los caracoles pueden dormir hasta tres años seguidos. El chocolate fue utilizado como moneda por los mayas. Los delfines tienen nombres propios. El ajedrez se originó en la India. Los elefantes son los únicos animales que no pueden saltar. Los humanos comparten 50% de su ADN con las bananas. Las estrellas que vemos en el cielo pueden estar muertas, ya que su luz tarda años en llegar a nosotros. Los mosquitos tienen dientes. Los gatos tienen cinco dedos en sus patas delanteras, pero solo cuatro en las traseras. El corazón de una ballena azul es tan grande que un humano podría nadar a través de sus arterias. Los pandas pasan alrededor de 12 horas al día comiendo bambú. El café fue descubierto originalmente por cabras. Los cocodrilos no pueden sacar la lengua. El inventor del Pringles está enterrado en una lata de Pringles. Los gatos pueden hacer casi 100 sonidos diferentes. Los perros solo alrededor de 10. Los humanos y los delfines son las únicas especies que tienen relaciones sexuales por placer. Las mariposas saborean con sus pies. El primer producto que tuvo un código de barras fue un paquete de chicles Wrigley's. Los pingüinos solo tienen un compañero durante toda su vida y le proponen matrimonio dándole una piedra. Los humanos son los únicos animales que lloran debido a las emociones. Las abejas a veces se emborrachan con el néctar fermentado y no se les permite volver a la colmena. Los astronautas no pueden eructar en el espacio porque la ingravidez impide que el gas suba a la parte superior del estómago. Los caballos y las ratas no pueden vomitar. Los humanos tienen la misma cantidad de pelos en el cuerpo que un chimpancé, solo que los nuestros son mucho más finos y ligeros.